Ok, buenas noches. Bueno, a mis compañeros que todavía no han realizado la presentación, los invito a que se animen, ¿verdad? Es un poquillo ahí, a veces uno tiene que sacar tiempo de donde no tiene, ¿verdad? Pero vieras que uno aprende mucho a la hora de como de investigar y de realizar la presentación, entonces los invito a que se presenten y que nos enseñen un poco de lo que conocen ustedes de John Levy. Muchísimas gracias por las recomendaciones.